Para los señores miembros del jurado y para el público que hoy nos está acompañando vamos a pedir a cada una de ellas que pueda producir su desplazamiento sobre la pasarela, candidata número uno en esta elección Reina Departamental de los Estudiantes Andrea Noemí León, candidata de la Escuela de Educación Tecnica 3116 en Dicatriz Señoras y señores, Colegio Secundario, Ejército del Norte, María del Rosario Ortiz ¡Fueltos y aplausos! Ahí está la candidata que representa el establecimiento educativo candidata número dos, en esta noche, elección de los estudiantes nos quedamos en Chicoana, Escuela de Comercio número 5.010, Islas Rodinas, Chicoana candidata número tres, Naira Saba para los señores miembros del jurado que hoy nos están acompañando y la juventud, la belleza se hace presente con su candidata que representa a la Escuela de Comercio Islas Rodinas de los 5.010, Chicoana En su primer pasada, la juventud y la belleza que nos acompaña en esta noche primera y pasada, Roca Sport, que cabe destacar que los mismos jurados tomarán la tarea importante, la de elegir a la representante que próximamente nos estará representando a todo el departamento, Chicoana Martín así es Adolfo con esta belleza que está aquí esta noche no se merecen un aplauso a las niñas fuertes los aplausos muchísimas gracias chicas realmente impresionante las niñas que han retirado esta noche